Cappuccino 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 Hola amigos, así comienza el día de hoy Con un desayuno Con un desayuno Gigante de Cris ¿Cierto? Yo comí poquitos, fue de fruta con yogurt Y un pancito con huevo Y acá está Cris Con su tremendo desayuno No, esta vel de arándano, así que esto me lo voy a comer después Bambinillos Ahora vamos a ir Al... ¿Cómo se pronuncia? Bul... Bul... Hola bambinos, ¿cómo están? Llegó nuestro Uber Uber Hola 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 Estamos en un carrito Primera vez que nos vimos un carrito de golf Y es lo... Máximo de... Después de ayer andar en las 4x4 Nada es tan extremo como hoy No hay un cuerpo Pero no hay un tiro No hay un tiro A esta vez Hoy hay un tiro Gracias Me ha olvidado que era sandía Excelente Pero si todo está rico Y ahora está ya Cris Le mando un video para el equipo Vamos a pegar un chapuzón A ver si el agua aquí es muy caliente Y veremos qué tal Ahora voy a ir a ver La playita más de cerca para sacar algunas fotos Y a mojarme los pies A ver qué tal Pero realmente este es un lugar Maravilloso Lindísimo Y le juro Miro para allá y no me puedo creer que Estemos aquí Al fin Estamos dando unas par de fotos Y llegamos Están con nosotros acá En este lugar tan especial para nosotros Como la Ferra es un sueño poder conocer este lugar Uno de los lugares más importantes del mundo Es el Burkhalifa Que es la torre más alta del mundo Ustedes la pudieron conocer En el blog anterior o antepasado Ehh Y hoy día estamos en un lugar Que no sé si la Ferra les contó En el camino que vinimos para acá Para de repente decirles dónde veníamos Pero Pero Créanme que para mí El Burkhal Para el Burkhal Para ustedes Para ustedes Para que ustedes puedan compartir con nosotros este tremendo paisaje Una playa idílica Una playa idílica En un lugar asumbroso Un saludo Y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video